¿Qué platicaste con Dante, senadora? Algo así. ¿Más el abrazo? ¿Pero el abrazo fue de ya humo blanco? Ay, es un abrazo. Yo me abrazó sobre todo a Dante le quiero bien. Y él sabrá su tiempo. ¿Pero todo va bien? Él sabrá su tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Sobre el amparo que solicitaste contra la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, ¿de qué tema es? La Secretaría de Gobierno de la Ciudad, seguro que puede andar publicando datos privados, seguramente. ¿Hay alguna cosa de presunción de inocencia? No, no, no. A ver, no pueden publicar información privada, ¿no? Porque hicieron publicar información privada sin que haya una denuncia de por medio, una investigación de por medio. Ya la corte, ya pues, en el caso del presidente ya ordenó que no puede publicar información ni mía ni de ningún ciudadano. Eso sí ya quedó en firme. Échenle otro gritito a Marcelo, ¿no? Marcelo, aguanta. El pueblo se levanta. Bueno, es que el presidente traía eso, entonces ahora. ¿Cómo se que le doblé la apuesta al presidente? Ahí está. Esto lo estamos viendo ahorita en Morena y lo que sucedió también en el frente. Con respecto a estas diferencias en el frente ya nos hizo la encuesta. No demuestra que se adelantaron los tiempos. Bueno, en el frente sí se hizo la encuesta. No se consultó a la ciudadanía. Ya nos hizo la consulta porque ya no hubo segundo contenido. En el momento que conoce Beatriz la encuesta, decide retirarse. Y pues obviamente, como yo he dicho, pues me voy a ocupar a López Potillo para quedarme solita. Pero no es cierto que sí se adelantaron los tiempos desde la política. No, pero está muy bien. No, porque ahorita lo que voy a empezar a construir justamente es el contenido de para qué queremos el frente. Y este es mi trabajo los próximos días. En materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de energía. Este, de hecho, vamos a tener un foro sobre hidrógeno verde. En fin, vamos a... ¿Xochitl? Una fractura en Morena. ¿Que Marcelo se fuera con Morena? Marcelo, yo creo que se va a quedar ahí. Me va a estar bromeando. Está exigiendo que se reponga el proceso Marcelo. ¿Cómo ves estas cosas? Pues que lo escuchen, ¿no? Es así cuando... Que escuchen a Marcelo. Creo que es justo que lo escuchen. ¿Y te apunta a que ganaste la apuesta? A López Obrador, que no te la aceptó, por cierto. Pues no, pero pues obviamente cuando le conviene. Pero yo le doblé la apuesta de que es Claudia. Oiga, pero esta marcada división del frente, que en Morena le conviene al frente, ¿no? A mí no me conviene. Yo voy a ir por los míos. Yo voy a ir a la calle, a donde tengo que llegar. No estoy pensando en quién se fractura, quién se divide. Pero habla de un cochinero ahí en Morena. Pues igual, pues sí. Habla de que están enojados, nada más. Voy a recibir a una candidata de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que usted está esperando. ¿Este? ¿Sale? ¿Soy perdón, nuevamente, entonces fue indebido lo que dieron a conocer hoy? No sé qué dieron a conocer. Yo nomás vi que Marcelo dijo que hay que reponer el proceso y por eso le eché una porra. ¿No en relación al amparo? El amparo tiene que ver para que no hagan pública la información si no hay un proceso legal. O sea, el amparo se me lo consideraría a nivel federal. O sea, porque eso es todo. Nada más, si hay una investigación, como he dicho, que se investigue, pero no puede ser pública. A ver, la gente cree que tengo mi cochinero. En serio. Y eso fue la venta de 10 años de dos empresas. O sea, si lo analizan, 8 millones por mes es una empresa mediana, con 200 empleados. O sea, y no dicen que eso fue venta, no dicen que eso fue, pues hay costos de equipo, que hay mano de obra, que hay indirectos, que hay renta, que hay pagos de impuestos. Y la tinta se baja la tinta. Y eso me afecta porque yo tengo dos hijos y un marido que sí trabajan. Y que, no como otros talegones que no trabajan, que sí pueden coger riesgo y seguridad. Porque la gente sí se va con la tinta. Se le va a dar el día de hoy, se vivió un momento muy importante. Con Juan Pablo. No, bueno, Juan Pablo lo adoro. Juan Pablo Adame es un hombre maravilloso que siempre me apoyó. Había días que yo me tocaba y que quería hacer cosas y me decían, tranquila, soy que me la tengo acá. O sea, es un hombre mesurado. Gracias a él yo aprendí muchas cosas del Senado. Entonces, le quiero muchísimo. Por primera vez se sacudió todo el Senado y en unanimidad aprobaron algo que es humano. Es humano. Su sabidora hizo una casa que se llama la Casa de los Mil Colores, que por cierto, hoy está cerrada. Para que las familias de los pueblos indígenas que vienen a curarse a cancerología, a nutrición, pudieran pasar la noche. Pudieran tener comida, medicamentos, apoyo de pasaje. Y hoy está cerrada esa casa, la Casa de los Mil Colores, que estaba en Tlalpan. ¿Por qué? Pues porque las familias, como dice Juan Pablo, me están cuidando al enfermo. ¿Dónde duermen? Imagínense lo que tienen en Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Yo me los encontré durmiendo en la calle, afuera de nutrición, afuera de cancerología. Entonces, esto que él está planteando, que hay un apoyo para las familias que sufren una enfermedad como el cáncer, pues me parece lo mínimo que debemos hacer. Pero ¿qué hizo el gobierno? Quitar el Seguro Popular. Ya ni siquiera tienen tratamiento. Entonces, sí creo que la reflexión es, haber quitado el Seguro Popular le está dañando y afectando a miles de mexicanos. ¿Con esto ustedes, los senadores, reponen esa falta de empatía? Pues no se repone, porque nada más es un punto de acuerdo. Es un punto de acuerdo que se fue a la Cámara de Diputados, que seguramente Morena, quizá no a ti. Ojalá me equivoque. Senadora, pero tú en su momento lo vas a retomar para que sea una realidad dentro de su propuesta. No puedo hacer propuestas, pero sería un buen sueño. Gracias. Ayer Morena dijo que tiene que pedir licencia ya al cargo. Claudia Sheinbaum hizo dos años de campaña desde la jefatura de gobierno. Uno pagó millones de pesos espectaculares, traía un montón de camiones. Y ahora sí quieren que yo pida licencia cuando ellos no se los exigieran. Yo estoy chambeando, voy a recibir a la candidata de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Gracias. 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 Gracias.